Un saludo de aquí. Continuamos con nuestras aventuras de la Game Boy, con el Donkey, con LAM y bueno, vamos a continuar. Habíamos dejado aquí, nos faltó algún bonus de ahí, de esa pantalla, que era la de automática. Ahí no, vale. No, no, no. Ahí nos falta. Vale, mierda. Sigo sin saber cómo se va para atrás. ¿Cómo regreso yo de mundo? Vale, vale. No sé. Aquí no hay nada. Este era el refugio. Ah, sí, verdad, que lo habíamos guardado en el refugio, ¿no? Vale, creo que todo esto... ¿Aquí nos faltaba la moneda? Ah, no, no, no. Vale. Vale, un momento. Entonces podemos cargar. Vale, no sé por qué no puedo regresar en los mundos diferentes, pero bueno, vamos a continuar. No hay ningún plátano por ahí, así que en teoría no debería haber ningún bonus. Si os habéis fijado, ahí había esto. Ah, era una vida solo. Vale, ahora está. Parece que es por la derecha, vamos a ir por la izquierda. Vale. Colecciona todas las estrellas. Vale, vale. Se mueren los FPS. Pa 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 pa. Vale. Y ahora, podemos ir por aquí. Espérate, vamos a bajar, ah, vale, ufff, 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 vale, jajaja, gracias, quick save, para ahorrarme tiempo, más que nada porque tampoco, ya lo he dicho en varios vídeos, vale, quiero, no quiero tirarme tantísimo rato en juegos sin viejunos, no, porque hay un montón, no es por nada, vale, no es porque no me guste ni esas cosas, no es porque no, porque hay muchos más que me gustaría jugar, simplemente eso, esto esto es raro, eh, vale, mierda, esto es muy raro, que raro, eh, quizás se podría subir por otro sitio, pero, bueno, de momento llevamos bien la, mierda, vale, podemos ir por la izquierda por la derecha, vale, aquí hay una de esto, pero no, no hay nada, vamos a guardarlo aquí, para probar, por todos estos lugares, es que no queda otra, a no ser que veas que estén claramente, pero si son cabrones, ves, a la edad de muertos, me cago en Dios, tonto, tenemos este, pero tenemos también el de la, pero tenemos el de la izquierda, este, y esperte que aquí también hay otro camino, un momento, wow, wow, vale, doble camino, eh, seguramente aquí la moneda no la voy a encontrar, tampoco, ya digo, eh, vuelvo a recordar que el objetivo no es hacerlo al cien por cien, eh, o sea, el objetivo es pasarse el juego y listo, ahí va, vale, intentarlo, por supuesto, no, eh, mira, ahí, 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 ahí hay algo, eh, la flecha te indicaba a la derecha, pero por aquí izquierda, vale, una letra, ah, fuck, vale, 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 hay que, vale, hay que esperar que este gire y saltamos, ahí está, vale, 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 vale Ah, no, no, este es el que yo he subido, vale, vale, nada, vale, vale, caía justamente ahí, vale, nada por este lado, nada, momento, que si hay aquí un puerco spin, puede haber alguna cosa, vale, esto es lo de antes, que subías por ahí arriba, ahí se ven que veis más plátanos, subías arriba, lo sé. Vale, vale, parece que es para, aquí está, no, si me dan un barril, ahí está, vale, perfecto, y todos los bonus, bien, 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 bien. Vértigo Verge. Oh, lluvia. Ah, la montaña. Oh, lluvia. Oh, lluvia. Oh, lluvia. Oh, lluvia. Oh, lluvia. Oh, lluvia. O sea, el plátano está ahí para confundir o algo. Oh, lluvia. Oh, lluvia. Ay, ¿para qué saltas? ¿Para qué saltas? ¿No era necesario saltar? ¿Para qué? ¿Para morir? Espere. Eso es lo que querías, morir. Vale, la K Vale, perfecto Colecciona todas las estrellas Vale, vale, vale Pero tío, si no he saltado Le he dado hacia abajo ¿Qué me estás contando? Qué rabia me da eso, eh Vale Guardamos Vale, por ahí está el bonus Vamos a ir por aquí abajo Coño, que se ha puesto super selecto Hostia Hostia, puede ser que sea Que sea aquí, eh No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? A ver, guardamos No hay nada, ¿no? Pues... Hostia, gracias O sea, no hay nada Vale Vale Vale, no parece que... cuando lo haces aposta no sale otro bidón seguramente era vale, está ahí lo puedo tirar por aquí ¿no? vale perfecto perfecto, perfecto eh, eh, tenemos la monedita en serio vale nada bien uff vale vale que estaba pensando y digo yo porque digo pero no aquí no hay para romper cosas vale No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no, no... No era... O sea... En ningún momento... Había pensado eso. Me he caído sin querer. Mira, hemos encontrado un bonus. Era fin de token, ¿no? Soy imbécil, ¿no? ¿Verdad? Se confirma, ¿no? Vale, no sé por qué... Pienso que voy a... Me va a dar tiempo a... ...cruzarlo. Hay que ser por aquí abajo. Wow. Vale, pues tenemos dos bonus. En principio... No tendría por qué haber muchos más. Aquí hay algo. Oye... No, no es por nada, tío. Pero... Yo he caído bien ahí. ¿Qué me estás contando, tío? Hombre, hombre... Obviamente no, ¿no? Pero... Vale, checkpoint. Vale, podemos... Bueno, por ahí era... Vale. 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 Quizás, vale, la moneda Bueno, esto hace respawn infinito, ¿verdad? ¿No? Vale Vale, no me interesa ir por aquí Vamos a bajar, ahí está Vale, hemos hecho dos bonus Con lo cual, si pensamos Tenemos que determinar ¿Qué pasa? Vale, correcto Más o menos dos bonus por pantalla, ¿no? A veces no, pero... Vale, aquí está para salvar Nos vamos Tundra Blunda Siempre he tomado Jejeje Mmm... Ah, vale Jejeje Vale Lo hemos encontrado también Un genio Toma Tengo que meter a todos, ¿no? Sí Vale Gigi Guardamo Pop Yo me iba a tirar por ahí, pero... Vale O sea, vale 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 A veces sí que dices Vale No está tan mal Coño La Hitbox Cada vez Que es una consola de 8 bits, ¿vale? O sea, tampoco Milagrito los justos Ahí va Ahí va ¡Hostia! Vale ¿Eso para qué coño era? No se ve nada por ahí Vaya Vamos a guardarlo Uf Vale Uno Dos Coleguilla Vale No hay nada Otro de estos Vale Vale Vale, vale, vale Nada Otra letra Nos falta un bonus, ¿eh? Hay que tener Cuidadito Fijarse bien Si... Coño Si hay algo en la... En la pantalla, ¿vale? O sea, una cosa... Un plátano por ahí perdido Cualquier cosita de sim Que diga ¡Eh! Mmm... No se ha faltado uno, ¿eh? Ah, mira La moneda, cabrón Es ¡Hostia! Venga ya, tío Aún así hemos hecho Aún así hemos hecho Hemos hecho un bonus solo Tío, así que lo había salvado tarde, ¿no? Ah, se me olvida a veces salvarlo Yo no he visto nada más De bonus, ¿eh? Todos esos ya habíamos saltado antes O sea, no sé A ver, guardar Si me tiro Nada No sé Hostia Hostia, hostia Vale, un momento Que se me ha ido la... El dedito Nada, pero nada, ¿no? Nada Vale, estamos mirando cuánto tiempo llevaba Pero vale, 26 Minutos Tampoco quiero que sean súper extensos, pero... ¿En que la otra vez lo hacía por...? ¡No! Coño... No me quería meter, pensaba que... Si pasaba normal, andando... Digo, no te meterías. Que tienes como que saltar un poco, ¿no? Para... Va a ser que no. Lo único que es raro... Es esto, tío. Voy a guardarlo aquí. Nah, vale. No sé, quería intentarlo, ¿vale? Porque nos falta un bonus, obviamente. Y el primero estaba... El primero está ahí a la derecha, pero el segundo... Aquí cerca. Es que... Es que no hay nada, tío. Un momento, vamos a... Andar un poquito. Tiene que ser saltando en algún sitio, o tirándote en algún otro. Pero... No. Ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Me da rabia, ¿eh? Pero... Vale, esto era... Lo de salvar... Venga. Vale, vamos. Oh, me quería enganchar, pero no se ha enganchado. T-t-t-t-t-t-t-t-t... Eh. Si tiramos esto... Como que subimos. Hmm... Espérate. Ah, vale. Nada. Es por abajo. Hmm. Por abajo o... O más hacia abajo. Eh, mira el bonus. Pero aquí no hay nada, ¿no? No Y por aquí abajo Me cago en Dios ¿Qué coño? Por aquí Vale, por aquí arriba ¡Hostia, eran monos! Son monos fantasmas, vale Perfecto ¡Hostia! Vamos En serio En serio No hace falta que me gire O sea Hostia, cuidado Hostia Joder, que tonto soy, ¿eh? En serio Parece que me entreno Vale Vale Vale, a ver Sí Tiene que pegar un corte Vale, pa' abajo Vale, pa' abajo Vale, pa' abajo Vale, otro más Guardamos mejor Hostia, vale 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 Bueno, nos hemos tirado abajo Hemos hecho un bonus Con lo cual Esta parte Debería de estar ya Mirada Mirada Ojo Si tenemos que bajar No miraremos Vale, la arañica Eh, mira Vamos a ver Vamos a ver Por aquí arriba Primero Hostia Hostia Porque hay Varias cosas más Espera 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 Nada Eh, mira La moneda Toma Perfecto 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 Perfectísimo Perfectísimo Vale Mmm Hay otro camino, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay otro camino aquí? Mmm Pero por aquí abajo Había algo, ¿eh? Algo interesante No lo sé Pero hay como dos caminos, ¿eh? Vale Buenísima, Donnie Buenísima Eh Vale Esto no No era para nada, ¿no? Vale Ah, vale Que no Que no No he salvado Para coger esto Vale Guardar A ver No me queda claro Porque Si estamos aquí Vale Nos dice que El Vale Un momento Yo creo que Vamos a ir por aquí arriba Un momento Hostia Vale Yo creo que Por aquí tiene que haber algo, ¿eh? Ahí Tenemos una del pajarico O sea que el pajarico Tiene que estar Por algún sitio Vale Ahí está Ah, pues no Llegamos siempre al mismo sitio Bueno Nos hemos dejado Nos hemos dejado la Me dejé Vale Claro Porque si ahora vas por aquí Te lo quitan Obviamente Vale, 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 vale No pasa nada No pasa nada Nos hemos dejado una letra Que no pasa nada Porque O sea Simplemente una vida Esto no da porcentaje de nada Pero que No es que no hayamos visto el sitio Vale O sea El sitio se ha visto Vale Podemos bajar más O tirar Por el otro lado Vamos a subir Cuidado, eh Cuidado ¿No? Espérate Subimos más Por aquí Vale Con esto ya teníamos la vida Pero vamos a ver Si hay algo más Otra vida Y nada más Vale Aquí tenemos la Esta Que podríamos bajar Por la parte esta Correcto Vale No hay nada Mola porque Como no me sé O sea Pese a que es una versión Portátil Del juego Entre que era el que menos había jugado Y que no son exactamente Las pantallas Como La versión de Super Nintendo Pues no No sé lo que hay Ah Me falta un bonus Tío Que aquí es la más Saladita Vale Arctic Attack Vamos a Por este Vale La araña Uff Esta araña me costó bastante En Super Nintendo ¿Eh? ¿Qué hace? No sé lo que hace Vale Pero no tenemos El bidón Para tirarle O sea que ¿Tenemos que botarle? Tiba No O sí No lo sé Supongo No tenemos que Vale ¿Tenemos que botarle? Si no Sí Vale Vale ¡Hostia! Vale No sabía que hacía eso Vale Vale Ahora nos va a tirar Estas cositas Ahora nos tira más Dios Que se 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 satura Vale ¿Me cae por donde yo estoy? Sí Vale Uff Vale Dos Tres Cambiamos No No me sigue ¿No? Vale Vale Hace un patrón Sigue el patrón Ahora va a tirar cuatro Y se va a poner super lento Porque esto Vale Le han sobreentado bien ¡Hostia! Ahí va Me cago en la puta Me cago en la madre que lo parió Pienso que va a lanzarse donde yo estoy Pero no Se lanza siempre para la izquierda En este punto Vale Vale ¡Hola, tío! O sea, eso ha sido súper injusto Ha sido súper injusto, tío Que justamente ha votado ahí súper mal Vamos a guardarlo aquí Vale Uff No me esperaba que hiciera eso ¿Vale? Ahora ya sé Que Sigue Donde va la inercia Ahí sigue ¿No? Vamos a guardarlo aquí Wow ¡Dios! Que se muere súper lento Ahí va ¿Eh? Bueno, ha quedado El sonido se para A ver, me va a dar ¡Eh, tío! ¿Por qué se ha quedado levantado? Lo habéis visto, ¿no? Es súper injusto Vale ¿Ahora qué? ¿Caerá para la derecha? Sí ¡Ay! Tío Confiaba que Pensaba que ya estaba muerto Joder Vale Tengo que Vale Vale, ahora va para la derecha Vale, y ahora Sigue Pero Que la inercia era para la derecha ¿Qué me estás contando? O sea Estaba girando y ahora Me cago en Dios No entiendo, eh No entiendo Vale O sea Vale, o sea No Si empieza el bote Para la izquierda No tendría que seguir Para la izquierda Votando No, no Cambia de dirección Vale Vale El siguiente pantalla Vamos a dejarlo por aquí Que Está bien Vale Dejándolo por este sitio Y en el siguiente vídeo Continuamos A ver qué tal Hasta luego Y tú